Dominantes de principio a fin, así fueron los Tigres en el universitario y superaron con autoridad 2-0 a los Pumas de la UNAM. El gol al minuto 15 de Eduardo Vargas le dio tranquilidad a la escuadra de los Tigres, quienes venían de tres encuentros sin lograr la victoria. Los regiomontanos tuvieron varias ocasiones de incrementar el marcador, pero fue hasta el minuto 78, cuando André Pierre Guignac sentenció la victoria de los Tigres con un disparo de volea imparable para el arquero Saldívar. Guignac le anotó su séptimo gol a los Pumas, equipo al que tiene de hijo. Tigres llegó a ocho unidades, mientras que Pumas se quedó con seis puntos en cinco fechas de la apertura 2017.